Necesito un billete. ¿De dónde? Para casa. Viene a casarse. Uy, qué bacana. Esa la han dejado en el altar, mirálo a la tarde. En tres, dos, uno, música. Eres bailarina. Soy director de las Noches de Rosa. Que no soy bailarina. Ningún bailarín con sangre en las venas se puede resistir a este ritmo. ¿Qué es lo que se ha hecho en las venas se puede resistir a este ritmo? Tú habías hecho muchas ya, ¿no? Muchas, no. Algunas, varias, ¿no? Claro, tenemos una carrera muy extensa en los musicales. En comedias románticas. En comedias románticas y en musicales. O sea, yo no tengo mucha experiencia en este campo, pero bueno, ya de por sí hay que cantar y bailar. O sea, que es completamente diferente. Se añaden dos disciplinas más a una, que es la de la actuación, que más o menos la controlamos. Pero que, bueno, a veces también se nos escapa y de pronto otras dos, pues suma tres niveles de dificultad. Joder, sí. Pero además las comedias no son fáciles. Los ritmos, el tono y tal. Y además cantar y bailar le sumas y... Pero yo creo que, bueno, que lo hemos disfrutado un montón. Porque es que ha sido un regalazo, una oportunidad que nos han dado, que queríamos cogerla y aprovecharla. Y ha sido muy bonito. ¿Cuál es la clase de canto? ¿Cuál es la clase de canto? ¿Cuál es la clase de canto? Sí. Sí, claro. Clases de canto y clases de baile. Eso no sale solo. Parece fácil y es maravilloso cuando alguien baila bien o canta bien porque parece que es una cosa fácil. Pero detrás hay muchísimo trabajo y, bueno, en mi caso yo ensayo todos los días seis horas con Toni Espinosa, las coreos de la peli, porque, bueno, había que estar a la altura del resto de bailarines profesionales con los que se comparte plano y hay mucho, mucho, mucho trabajo detrás. Bueno, hay que venir al sur. Yo creo que ahí me lo pasé muy bien, lo disfrutamos un montón. Y preparar la preparación de Lucas. Luego al rodar teníamos poco tiempo, tal, desde más apretado. Pero Lucas me lo gocé mucho preparando. A mí el que más me gusta es Adiós Amigo. Da igual porque como no tengo que cantar en ese número, quizá por eso estoy como más relajada. Pero me encantaba la idea de un número musical dentro de un avión y como eso se acaba transformando en un universo como de luz y de color, esta cosa así como psicodélica casi, que me divertía muchísimo y la coreo es muy divertida y la canción muy pegadiza. Para mí es mi, y creo que pone como muy, empieza muy bien la peli. Bueno, 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 así que creo que, que sería mejor de todos. Es que vamos, desde Pavarotti, Rafael... No, Pavarotti es italiano, perdón. Pero ustedes me imaginan un musical de la oreja de Van Gogh, todo el rato lloviendo, mirando por la ventana, cantando las canciones, eso sería maravilloso. Y uno con reggaetón, también me molaría muchísimo, hacer un musical con temazos de reggaetón. Hostia, es verdad. Guárdate la idea, guárdate la idea. Es mi idea, ¿vale? Lo dejo ahí. Ya consta. O por ejemplo, perdón, que estoy empanada, pero me ha venido uno antes. O sea, de Miguel Bosé, a mí de Miguel Bosé me gustaría mucho ver uno. De una banda tipo Escape, o sea, como Marea, o Extremo Duro. De Extremo Duro me gustaría un musical de Extremo Duro, sería muy hardcore. Nos peleábamos, nos tirábamos del pelo y nos asultábamos. No, la verdad que siempre hubo un muy buen ambiente, pero hay trabajo duro, no teníamos tiempo suficiente para hacer todo. Esta peli se rodó en siete semanas, se tendría que haber hecho por lo menos en diez. Había un día para cada número musical, entonces sí que había mucha presión de sacar las cosas lo más rápido posible. O el día del retiro, por ejemplo, había que rodar cuando salía el sol, entonces sí que había, porque estaba nublado y llovía. Y hacía un frío. O sea, que todas esas cosas por suerte no se ven en pantalla y en la magia del cine, pero sí que estaba siempre esa sensación de ir un poco contra el reloj. Bueno, es que yo creo que el arte del cine es esto, a ver cómo te relajas en medio de tanto estrés y caos, porque nunca hay tiempo suficiente, nunca se llega. Pero bueno, además de diversificar la energía, es eso, es cómo estás en calma en medio de un caos tremendo por el tiempo, que es tiempo. Porque está por explotarse. Claro, porque ahora viene lo bueno. No sé. Bueno, primero porque yo creo que es muy complicado, falta mucho dinero para hacer las pelis y la industria española tampoco es tan grande como para poder producir musicales todos los años. Esta se ha hecho yo creo que con un presupuesto muy ajustado y yo creo que hubiéramos estado más holgados y más cómodos todos con un poco más de dinero. Y luego también yo creo que hay un... Claro, durante la época, durante la dictadura se hicieron muchísimas películas musicales y creo que hay un... Como que la gente las ve un poco casposas, ¿sabes? Y las juzgan un pelín, ¿no? Justamente quizá por eso, porque pertenecen a una época que la gente tampoco quiere recordar tanto desde ese lugar o... O porque, bueno, simplemente mucha gente también le violenta, ¿sabes? Ver a personas pasándoselo bien y cantar y bailar y consideran que es una tontería y que hay que hacer películas más serias y más dramáticas para cambiar el mundo. Cuando muchas veces lo que más cambia el mundo es una canción, una sonrisa y un... Y la música que une, siempre. ¿No? ¿Quién dijo miedo? Nada. No, no hay que tener miedo, entonces no haríamos nada. No, yo la verdad que sí, siento que ahora más que nunca tenemos algunas como conjunto, ¿no? Como sociedad que somos, tenemos algunos lugares en los que nos podemos refugiar, como es por ejemplo la cultura, que engloba muchas cosas, no solo el cine. Pero que, joder, que nosotros de hecho estamos aquí porque nos encanta formar parte de esa cultura y aportar y hacerle llegar a la gente mensajes bonitos y llegar a sus corazones. O sea, que creo que es el momento mejor, si cabe incluso que antes, la gran oportunidad para que nos apoyemos los unos en los otros. Por ejemplo, a través de esto, ¿no? De que pasen un buen rato, se rían y tengan ganas de ver la vida desde otra perspectiva. No tan contaminada de tanto miedo y tanto... que la situación es la que es. Pero creo que el miedo nunca aporta nada constructivo ni positivo. …¡ ahora! Como una señora